La colección de basura, no vamos a incrementar ningún tipo de impuesto, por el contrario vamos a bajar algunos. Por ejemplo, había algún rubro que se cobraba en el impuesto federal y que tenía que ver con la basura. Es decir, de manera escondida, les estoy declarando ahí el tema de la basura. Ese impuesto no lo vamos a cobrar, lo vamos a bajar. Va a venir en cero, por supuesto, porque ya está ubicado en la ley de ingresos. No solamente no vamos a subir impuestos, sino vamos a ir haciendo análisis graduales de en dónde eventualmente podemos bajarlos. Por ejemplo, el asunto del alcoholímetro, si no me recuerdo que estaba alrededor de 9 mil pesos en la administración pasada. No podemos tener un alcoholímetro colectivo en lugar de preventivo, que al final de cuentas debe ser el espíritu de un alcoholímetro. Ahí lo vamos a disminuir de manera considerable y más del 50%. Y lo vamos a hacer literalmente preventivo. Todo va a ser completamente anunciado, no va a haber sorpresas. Y en el mismo corralón, bueno, pues hay una instrucción muy clara de que necesitamos ahí un pizarrón para que se anuncie cuánto es lo que se cobra en determinadas distancias. No vamos a permitir excesos, no vamos a hacer que la sociedad siga pagando un solo centavo más. No vamos a implementar un solo centavo en ningún tipo de impuestos. Y en ese sentido, pues, ¿hay confianza de que los diputados se la aprueben ahora sí? Bueno, yo espero que sí. Vamos a solicitar la prórroga. Ahorita me van a hacer el favor de recibirme los integrantes de la Comisión de Hacienda. No sé si la presidenta y algunos otros, o solo la presidenta. Bueno, pues el objetivo es que se haga un análisis muy, muy claro. Gracias. Gracias. Gracias.